Cuando yo era niño a principio de la década de los 80, usted se acordará también, había un promocional de televisión que supongo auspiciaba el gobierno que decía, la familia pequeña vive mejor. También se transmitía otro comercial en el que se promovía que pocos hijos para darles mucho. Esta campaña respondía a la necesidad de evitar el crecimiento demográfico indiscriminado, sobre todo en las clases más populares, a las que estaban dirigidos estos mensajes. El gobierno de aquel entonces estaba consciente que no iba a ser posible combatir problemas tan fuertes y enraizados en México como la pobreza, la marginación, la falta de educación y, por lo tanto, de oportunidades, la salud, la drogadicción, el pandillerismo, la inseguridad, etcétera, sin un plan de control demográfico. De lo que actualmente se ha olvidado este gobierno federal es de reforzar la idea de la planificación familiar, es decir, de evitar embarazos no deseados por medio de métodos seguros para la mujer y su familia. Desde el sexenio que encabezó el presidente Vicente Fox y ahora el de Felipe Calderón, las campañas de planificación familiar han brillado por su ausencia, prevaleciendo una política de derecha que excluye automáticamente la promoción del uso de métodos anticonceptivos y de preservativos que evitan tanto enfermedades que pueden ser letales, como el SIDA o el virus del papiloma humano, como embarazos no deseados. Dichas políticas están excluidas bajo el argumento primitivo de que educar a la población en este sentido puede provocar un relajamiento en las conductas que promoverá una sociedad liberal, moralmente hablando. Nada más alejado de la realidad si tomamos como ejemplo aquellas campañas que les mencionaba al principio. Podemos constatar que estas no promovían ninguna conducta contraria a los valores familiares que deseamos conservar en toda sociedad funcional. Por el contrario, de lo que se trataba era de fomentar una paternidad responsable y por lo tanto conseguir un conjunto de núcleos familiares sanos y que a la vez sean formadores de hombres y mujeres de bien. Por desgracia, en este México gran parte de la población femenina vive en situación de pobreza y de abuso y por ello los planes y proyectos gubernamentales deben de estar pensados no solamente para cumplir con las necesidades del sector privilegiado, sino también y con más razón en todas aquellas mujeres que viven en la marginación y que no tienen acceso a la educación o bien a la salud. En los últimos años ha habido un incremento en los embarazos no deseados en adolescentes de entre 14 y 18 años, con todo lo que esto implica. Es decir, mamás jóvenes tratando de educar en solitario, abandonando la escuela, reduciendo sus oportunidades de progreso y bienestar con sus hijos creciendo en hogares disfuncionales. En fin, en pocas palabras, más pobreza y más marginación. Los grupos minoritarios como las mujeres que se encuentran en las áreas rurales, las madres solteras, las niñas de la calle, los jóvenes que viven en zonas marginadas, etcétera, son las más fecundas y las más proclives a enfrentarse a esta situación, ya que no tienen acceso a ninguna información sobre control de la natalidad y su nivel de vida y el de sus hijos es más bajo que el promedio general. Hoy los problemas que enfrenta la población son los mismos que en 1980, solo que cada uno de ellos se presenta con mayor magnitud. Sigue habiendo pobres y sigue habiendo deserción escolar, pero todo en mayor escala. Es tiempo de tomar en cuenta las necesidades de todos los mexicanos a la hora de diseñar las políticas públicas. No es concebible, ya está cerrazón y falta de sensibilidad. Hasta la próxima. ¡Gracias!